¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! Bueno, miren, ya lo muestre. Yo miro, mira. Este es mi inventario. Digo, mi oferta. Aquí está. Eh, 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 eh. No, amigo, qué cringe, amigo, qué cringe. Ok, vamos mal, muy mal. Pero les aseguro de que esto es una oferta muy buena. Ay, vamos bien. Esto es para hacer neón, eh, los pies grandes. Así que, los pies grandes. Están, miren, acá viene lo bueno. Tiki, tiki, tiki. Ay, no, hermanos. Están demasiado cringe. Por los árticos. Es lo mejor, pues. Y esto. Esta es mi oferta por Frost Dragon. Y no me juzguen porque tal vez pueda ser malo. Y, ah, se me olvidan. Esta. Pero solo una porción de montar y una porción de volar. Solo eso. No las dos. No las cuatro porciones. Sino, sino dos porciones de cada una. Ve, una porción de cada una. Una porción de volar y una porción de montar, como ya lo dije. Perdón. Y también, de juguetes. Este. Este. De novatada. Y globos. Y estos globos. Y eso es todo. Esto no, esto no. Y eso es todo por mi oferta. Por, por un Frost Dragon. Ajá. Mi Dream Pet. Mi Dream Pet es búho. Pero también el Frost Dragon. Se crean. Ok, ya, chicos, ya. Por cierto, voy a ver una oferta por el Globo Malvado. Sí, señores. Solo veré ofertas, chicos. Porque esto es lo que vale. Bueno, igualmente, si lo traeo, ya saben lo que va a pasar, ok. Me da sasco, hermano. Ok. Lo siento, es que cuando es de día parece como una mascota de tipo rara, ¿no? Me gusta cuando es de una noche que parece más aterrador. Pero necesitaba sangre, necesitaba... Necesitaba un cerebro salido, necesitaba... ¿Qué es eso? Es Halloween. Halloween es el nacimiento de Satanás, o sea... Ah, es cierto. Roblox banea por solo decir hola. Mentira, solo es una metáfora. Pero algo así. No tengo color de... Bueno, sí. Y por último, vamos a abrir algo. Vamos a abrir esto. Mentiras. Ni loca. X, D. Ok. Estos selladores de pintura no los traeo. O sea, me salieron en las cajas. En una caja... ¿Eh? En una caja donde sale... Eh... Donde puede salir el nombre de un llamiente. Pero es 0,01% de que te salga. O sea, para unos 4 años. O sea, no, no, no. No sirve de nada obtener eso. Yo tenía el EFR, pero lo di por un dragón de fiesta. Y después lo di por muchas cosas. Ya que les voy a mostrar, chicos. Miren. Miren. Lo di por muchas cosas. Muchas cosas, la verdad. Miren. Lo di por esto. Y es mi amigo, ¿eh? Perdí, lo sé, pero... Mi dreampet. Todo por mi dreampet. Bueno, no sé si... ¡Ay! Yo no sé. Yo qué voy a saber. ¡Ay, qué asco! Me siento, sorry. ¡Ay, miren, chicos! Miren. Esto es increíble. Me gusta, hermanos. Me gusta así. ¡Ay! Pero voy a dormir. También me gusta el chogote. El chogodogo. Ok, no. Ya, en serio. Ya, ya. Ya voy. Eh... Ay, por favor. Por favor. El que tenga a Frost Dragon y le gustó esta oferta, por favor, comenten rápido. Porque después intercambio muy rápido. Y después tengo que actualizar de nuevo la oferta. O sea, no quiero. No quiero. ¿Ok? Hágalo rápido. Por favor. Y denle like. Y suscríbase para más videos. Por eso no hago videos. Porque ustedes no dan ni un like. Sin ofender. Lo siento. Sí dije eso. Ok, chao. Chao. Estoy dando muy mal las ofertas. Chao. Chao.